Mario! Mario! Estaba más recién por ciento efectivos Le hicimos a Rida y no me leíste Ya, ya, Antonio, no pude, estaba haciendo cosas Estaba haciendo cosas Jajaja ¿Qué usas para la puja esa? Utilizo un programa que viene con mis auriculares Utilizo un programa que viene con mis auriculares, Niddy Lo malo es que cada vez que doy click se me para el juego Pero bueno Cada vez que doy click fuera me refiero Mario vendrá por todos Categoría Superrunner 64 Que con tantos speedrunners llama más la atención ¿Qué dices, Tony? No creo Categoría Retromanda Vale, esto no lo voy a leer porque esto es muy típico A ver, que me acuerde de cosas Vale, hay puesto exclamación sorteo, recuerdo que hay un sorteo puesto para un cofre Exclamación sorteo, amiguetes ¿Cuál es el colmo del Batman? El Robin Hay una vida atrás en un árbol, pero para que quiero una vida? Si no voy a morir nunca Estoy inmortal porque soy demasiado bueno En el Superrunner 64 necesitabas conseguir más estrellas que en el original Hay un nivel donde tienes que entrar en un jarrón Ese no es el de la... Ah no, ese es Otro No entiendo Ah, el Star Road, vale, vale, vale Hora del mensaje Hora del cel Mario 64 Ugo, siéntense cómodos para esta hora T Quiero ser ahora A ver a Mario y sus aventuras D Realmente quiero alienita Me refería a Star Road Ya, ya, ya te he entendido Se quita con la configuración del emulador lo que... Se pause ya Pero luego se pone feo Viste el remake gráfico de un fan Pero ese es... Con el Unreal, ¿no? Esos nunca están completos, los del Unreal Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver ¿Cuál es la primera? No, no, no leí No lo leí Bueno, voy a agarrarla a mi manera, tío No hago al culo Ups, he muerto Jajajaja Penal Dejabu Dejabu Dejabu, ¿qué? ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su esposa Le dame flor Y lo deje plantado Uno Gigi Gracias, tío, por el bit Muchas gracias Espérate, espérate Es que no leí la estrella Me cago en todo Se me olvida leerla Ahora quiero vidas y no voy a morir Da igual si muero, tío Si empiezo otra vez Ups Primero da igual Se empiezo otra vez Se empiezo otra vez Y ya está Que eso tiene guardado ahí En todos lados Exactamente Mira los loots Los loots Voy a agarrar todas las estrellas Estas El Rey Bombita, Selin Pero da igual, ¿no? Si agarro todas las estrellas Me consigo Todas las monedas rojas Me consigo una estrella Aunque creo que había unas arriba Y creo que no podía agarrarlas Si no tengo el cañón, ¿cierto? O algo así O algo así Me acuerdo ya Ahora vamos por el Rey Bomba Ya está Vamos por el Rey Bomba El nivel que más odio es el de El de las arañas estas que están en el agua, tío Y ya está ¿Y ya está? Y ya está ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y ya está! Por aquí no había una puerta de estas En el mal recuerdo había una puerta por aquí Por aquí ¿Por aquí? No. No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de nada Ta 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 Esos cañones de las boomas creo que tenía que activarlos para poder agarrar todas las monedas rojas. A lo mejor en un año me animo a streamear. Vale, Jones. Es adictivo, Jones. Es que tienes la libertad de tomar las estrellas que te salgan de los huevos en el orden que quieras. Pero hay algunas que necesitan. Sí. Necesita. Hola, llego tarde. Sí. Llega cuando hemos terminado las granicas. Felipe. Hola, Felipe. Por eso las estrellas tienen un orden. Ya, ya lo sé. Ya lo sé, Tony. Que has jugado a esto. No es la primera vez que lo juego. Ya me lo he pasado, además. Hace mucho tiempo, por supuesto. Estamos hablando de hace muchos años. Suéltame. Qué bro player que dices. Soy un mierdas. Soy un mierdas. Soy un mierdas. Me golpeé a personas mayores. Ese es tu ídolo. Le ando al ribón va fuera del ring. Se nota lo experimentado. Oye, ¿qué le ha pasado? Ah, ya está. Algo hice mal, ¿no? Es verdad. No hay que tirarlo fuera del ring. ¿No recuerdas cómo matarlo? No. No me acuerdo un carajo. Lo que no tenía que hacer era yo caerme del ring. A ver, P.K. Vale, B. Vale, cata. La vez low. Oh, dije que era un mierdas, ¿eh? Dije que era un mierdas. Yo nunca dije que era experimentado. Dije que era un mierdas. El sonido de mi alerta. Gracias por el follow. Oh, no. Full race with Koopa de Quick. Vale. Es la carrera. Es para que hay que entrar por la puertecita. ¿Estás jugando al Buscaminas? Sí. ¿Estás jugando al Buscaminas, Jones? Por supuesto. Un día hice un streaming de Buscaminas, de hecho. En Windows XP. No sé si alguien más se acuerda de eso. De mi streaming en el Buscaminas. Ups. Rayshan, man, come on. Madre mía, Elena. Posee corazón para ti. Le voy a poner pausa. Lo sé hacer sin poner pausa. Ahora te pongo pausa. Por aquí estaba la puertecilla, ¿no? No sé si era esta o no. No, era esta. Es que no me acuerdo, tío. Sé que había una puertecilla que te llevaba esta vida, pero bueno, da igual. Es que no me acuerdo si se podía hacer sin esa puertecilla. Ya os digo, no me acuerdo un carajo. Yo me lo pasé en la DS. En la DS está bastante bien. Es lo mismo al final. Pero tiene algunas cosas nuevas, como los personajes. Si me encanta ver a jugadores así, no te preocupes. Que serás un espectáculo grandioso para los niños. Me alivias de los fails horribles que tuve hace rato en mi speedrun. Si necesitas ayuda. Solo grita como si fuese a morir. As, as, as. ¿Qué te dices, Tony? Le tomé foto de pantalla cuando hiciste pose de corazón. Si te puedo hacer más, Elena. Más que tú quieras. Joder, estoy lavado. Tengo la cabeza lavada, tío. Iba a decir gracias por el follow. Iba a decir gracias por el follow. Cero, me vas a perdonar con todo el corazón, pero me retiro. Que con la lluvia yo también me despido. Venga, nos vemos, Jones. Nos vemos, Didi. Ya se va todo el mundo. Un besote. Nos vemos. Nos vemos. Vaya muy bien. Tengan muy buen día. Lo dejáis solitos. Vais a la misma vez. Qué coincidencia. ¿Será coincidencia? ¿O será que tienen planes? Quiño, quiño. Se han conocido aquí. Shoot to the island in the sky. Ya tengo los cañones. No tengo los cañones todavía. No. Es con el cañón que está allá arriba, ¿cierto? ¿Y yo qué soy? Fantasma que ya, ya. Tú estás aquí, arenita. Pero tú siempre. Si yo te quiero, arenita. Tú sabes que te quiero. Habla con la bomba del inicio, Cero. Gracias por el loot. No me tapa. Ah, no. Esta vez no me tapa la cara. ¿Ves a matar los cañones? Sí, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo, Mauro. Aprenda a vocalizar. Capitán Kevin, gracias por el loot. Y por mi consejo. Aprenda a vocalizar con el consejo. Una obligación, no sé. Retro, Luya. Retro otra vez, ¿a que sí? General, que no bifrazas. Bifrazas de mi vida y de mi corazón. Ese cañón, creo, igual no servía para nada el de... El de inicio, ¿no? Yo también te quiero, yo también te quiero, arenita. Eh. Eh. Tere, 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 tere. Son ocho, ¿no? Creo que sí, creo que eran ocho. ¿Qué haces, Cero? Consigo las monedas rojas. Voy a por las monedas rojas, gracias. ¿Por qué? Tío. Comentable, tío. ¿Por qué no quieres hacerme un saltito? Vale, no, no. Desde arriba. Mejor lo hago desde arriba. Tere, tere, tere. Lo perdí al final del celda, sí. Lo perdiste. Pero está ahí, está subido, igualmente. ¿Qué pasa? Está subido en YouTube. Ups. Creo que me fui muy lejos. Creo que me fui muy lejos. Me lo veo después. Claro, está subido en YouTube y está aquí también en Twitch. Cuando quieras mirarlo, lo miras. Tendrás que retroceder un poco en el video porque al final lo hice antes de terminar el directo. Me refiero a que... Me refiero a que... Me pasé el juego, pero seguí jugándolo. Un rato. Para continuar con el directo porque no sabía qué hacer. Me puse a hacer otros santuarios y cosas así. Así que tendrás que... Retroceder en el video. Bueno, no retroceder, sino corte lo completo. No sé lo que tú quieras. Un tacón. Un tacón 07. Bienvenido. Un saludo. Me recomiendo que aproveche. Que aproveche... Que aproveche... Frasen. Bye. Hola, punta con. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde está la moneda que me falta? ¿Dónde está la moneda que me falta? Todo bien, todo bien. Por aquí andamos, punta con. Me sigue empezando el... Choconario 64. Ya lo sé, pero no quiero ser una molestia. Si quieres decírmelo, me da igual. Esto pues ya me lo he pasado... Más de una vez, Tony. Así que me da igual. No me importa recibir consejos aquí. Estoy seguro que es con los cañones. No. Vale, pues no me lo digas, Tony. Que tú quieras. El tunas. Pero ¿sabías que esas balas de cañón son imágenes planas? Casi todas son imágenes planas aquí. Hasta los árboles. Los árboles también son imágenes planas. Pues no sabes esta la monedita. No tengo... No hay idea. No hay día, men. Es que no sé cómo explicarte dónde estás. Como que no. Como que no sabes. No. 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 Ya creo que sea. Me sacamos en la parte más baja del mundo. Vale, ya creo que sé cuál es. Ya creo que sea a lo que te refieres. Pero digo las cosas en movimiento. Las imágenes. Sí, mira. Todos son planos aquí. Creo que de hecho Mario es lo único 3D. Aparte de algunas. Aparte del escenario. Aparte del escenario. Creo que solamente Mario es lo único 3D. Creo que había que llevar la bomba, ¿no? Ahí está, ahí está la monedilla, llega al otro lado. Las imágenes de las balas no se mueven como aparentan, eso yo no lo sabía. Sí, sí, yo lo sabía. No hay sprites, casi tres de quince, como que tres de quince. También jugar al Odyssey, no, no puedo, frases, no tengo la Switch, no tengo la Switch, frases, ojalá. Lo estaría jugando ahora, si gato, si pudiera. 2,5 de... Son sprites. Son simples sprites y ya está. Al que sí voy a jugar es al Sunshine, por ejemplo. Al Sunshine no me lo he pasado nunca. Y a los Galaxy también los quiero jugar. Y los demás ya, no sé. El de Wii U no me emociona tanto. Bueno, a los 2D sí. Quiero jugar a los New. Eso no me lo he pasado tampoco, pero el... El 3D World sí me lo pasé, tanto el de 3DS como el de... Como el de Wii U. Por dientes 69, gracias por el follow, jaja troleado. Casi, casi, ¿eh, Tony? Casi, casi, Tony. Casi, casi. Solamente que por el nombre, solamente por el nombre. Por el nombre no he dicho gracias, pero... Solamente por el nombre del bicho. Voy a ponerme en la categoría de Mario 64, lo puedo probar. Por probar. Los Galaxy estarían genial, hace mucho que no los juego, me encantaría volver a verlos. Yo nunca los he jugado. Lo que pasa es que necesito la... El sensor. La barra sensora de la Wii. No quiero volver a usar velas. No quiero volver a usar las velas, tío. El nombre del Galaxy, mi infancia, juégalo. Ya, pero... Hasta el 15 de mes que viene no lo pienso jugar. Cuando Twitch me pague. Cuando Twitch me pague. Me pueda comprar la... Me pueda comprar la... La barra de movimiento. Pues sí. Hay veces que gente viene en busca de jugadores hispanos de Super Mario 64. Pero les encanta. Pues... Ya veremos. Yo troleo casi, casi, Tony. No se puede... No se puede hacer salto en la pared aquí. Tengo mala memoria. Tana. 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 Casi, casi, me troleo. O sea, casi, casi me lo trago. Tana. 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 y no me dejaba para ello porque eres malísimo no te lo niego tony no te lo voy a negar pero no qué me perdí hola capitán kevin de momento de nada de tu loot creo que no estabas cuando te di las gracias por el loot porque aparte de eso pues de cuatro estrellas que he conseguido y poco más más no recuerdo esto era con el cañón recomiendo que dejes de de los jaros para cuando tengas la gorra con alas pero aún hay una estrella que puedes tomar sin esa gorrita pero eso se puede hacer también así que yo recuerde lo he perdido el loot hubo otro apagón joder capitán kevin qué horrible yo recuerdo si se podía hacer así en la otra estrella no sé cuál es no acuerdo se puede pero es un poquitín más complicado creo que lo hice así una vez en la otra no sé cuál es también cuál es la otra cuéntame quería la pista de la pista pero ni idea si no me voy a buscarla lo del sol qué onda hola juega me está qué tal cómo andas qué tal todo juega me está seguro y todo hoy me recomendó la erin ayer si me acuerdo me acuerdo ya lo he encontrado todo era encontrado tony me acuerdo juega me está te regresé el polvo también no si te diste cuenta el pp mira la encontraba la encontré me acuerdo hago esto o me voy directo a la otra puerta que prefieres la verdad es que a ese nivel no me gusta nada sub 0 la guiado sub 0 la guiado gracias por el follow compañero bienvenido a sub 0 bienvenido a sub 0 un besote ya no sé cuándo cuando tengo la alerta me hace mucha gracia mi alerta juega me está gracias por el host me hace gracia mi alerta jugando esto me voy a volver loco porque la alerta siempre ha sido la estrellita del mario y el sonido y el sonido también por tomar 100 monedas en cada mundo tengo una estrella muy bien no creo que haga tanto tony aún no puedes ir a por la gorra es como 12 así me cae la estrella y lástima que no puderte reír no te preocupes juega me está gracias por el host no pasa nada la verdad es que igualmente el interés o la... ¿cómo se dice? lo que cuentas la intención lo que cuentas la intención exactamente gracias por el hosteito uy 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 casi me he leído la mierda ya que ahorraron la categoría ve a discord como que ya borraron la categoría como que ya borraron la categoría como que ya borraron la categoría a que te refieres tal vez supermer64 mira discord madre mía madre mía tony tony mira lo del discord tony se ha vuelto loco capitan que vi joder tenéis el enlace del discord abajo podéis poner exclamación discord que ha pasado mira el discord subió la imagen a discord sí mirada no 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 está buenísimo está buenísimo capitán que vi está buenísimo no creo que hice todo esto para nada ¿qué? porque no está la pingüina ahí no me acuerdo ya nada os lo juro bueno no juro no, os daréis cuenta no tengo mi compu la pones ahí en el directo vale queréis que ponga la captura de capitán Kevin en el directo sin problema hombre Tony no estabas en mi Discord si tú estabas unido te saliste que cabrón que cabrón mirad esto es lo que me ha mandado capitán Kevin no, no me ha mandado lo que no se ha mandado capitán Kevin os lo muestro hay un problema con la categoría mirad la categoría mirad la categoría la categoría clases porno me tiene contento capitán Kevin suena tu cara no, ya está la imagen está en el Discord si os interesa no tengo mi vaya cara te ha tomado también en la captura mi clase de programación solo sirvieron para esto pero que eso que tiene que ver con programación eso se la mamó eso no tiene nada que ver con programación si es todo Photoshop pa 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 ¿tiro el pingüino? ¿lo tiro en el precipicio? aunque ahora tengo que hacerle al pingüino mejor no no lo voy a tirar vamos a llevarlo a su madre vamos a llevarlo a su madre sin tirarlo me acuerdo por donde era calla, calla, calla calla, calla, calla calla, calla calla, calla, calla tenéis bien el sonido o está muy no es Photoshop no, claro que no es real el pingüino parate Mario no es Photoshop he usado inspeccionar el elemento ah, vale, vale bueno, vale bueno, pues nada ya he perdido el pingüino de hecho voy a no puedo salirme no, vale es más fácil usar inspeccionar el elemento la verdad que usar el botucho así que mejor aún lo puedo salir del mundo cuando Mario no está en movimiento anda, eso no lo sabía Tony no sabía eso había aprendido algo nuevo no conocía eso yo lo sé todo por algo soy un dios solamente en este juego Tony no soy tan pro como para usar Photoshop tan nuevo es muy difícil el Photoshop para modificar una letra tío maldito pingüino porque está allí en toda la bajada no voy a poder agarrarlo vente para acá vente para acá maldito pingüino maldito pingüino no es trabajo complicado usar Photoshop menos en fotos con colores planos aún así no lo puedo usar da igual lo hiciste perfectamente que verán que ven incluso lo hiciste de la forma más inteligente lo hiciste de la forma más inteligente que es inspeccionar el elemento a mí no se me hubiera ocurrido la verdad de hecho no se me hubiera ocurrido nunca va a hacer eso gracias por el loot TV online yo creo que es de Lenita otro lootcito muchas gracias Lenita por el por el loot no sé si se sigue por ahí Lenita pero bueno muchas gracias por el loot y pico gracias por el foro gracias por el foro me hacía esas cosas con páginas web y hacía cosas muy graciosas gracioso para ti o gracioso para para mí hacker man si alguien lleva 200 horas dale VIP y emote de tier 1 no se puede hacer eso frasas tú no puedes darle emotes a alguien si no estás suscrito los subs son los únicos que pueden tener emotes gracias pick penguin race así es la la carrería no se puede dar eso gracias ojalá pero no no pues lloraré pues sí solamente los subs pueden usar los emotes yo no puedo decirle mira a este usuario tienes que dejarlo usar los emotes sería muy roto el sistema básicamente la otra 50 horas y tendré bien diamante vas por la mitad capitán que vi vas por la mitad se va a la esquina no puedo hacer nada para hacer espérate a tener suerte con los loots recuerda mandar loots recuerda mandar lootsitos recuerda mandar lootsitos que con los loots regalo subs así que manda loots manda loots que dice Tony ya no voy a caer aquí eso yo no voy a caer Tony sería gracioso que me dieran que me dieran follow a la vez al conseguir una estrella solamente por curiosidad que le decía la frosty slide for eight red coins ahora el copiador clavadísimo ya pero ya sé que ya sé que puede caer esa broma sé que haya visto varias monedas rojas por allí pero bueno a ver no tengo mi compu para mandar loots se puede mandar desde el móvil igualmente creo que igualmente se puede mandar desde el teléfono gracias me metes en el enlace y listo es que hay una estrella no no una vida vale llevamos dos por cierto Tony no sé si te has enterado pero ya el lunes creo que tengo la nueva cámara el cel no me deja está bugeado vale pues no pasa nada cuando hubo no ya por fin si la compré la compré el viernes y el lunes me debería llegar ¿el sunshine dices? el sunshine sí lo quiero jugar también haremos una encuesta se me ha olvidado ponerla hoy pero mañana la pondré no sé cuánto me tardará en pasarme esto tampoco no sé cuánto tiempo tardará en pasármelo si me lo pasaré mañana o pasado mañana o no sé porque muy largo tampoco es el sunshine ¿sí? ¿lo has jugado tú también Tony? ¿eres un experto ese también o no? el sunshine ese lo he jugado pero nunca me lo he pasado el buggy yo el buggy o el que el buggy o el que el buggy o el que el sunshine es un change faltan dos monedas una aquí y la otra no sé dónde está oh listo madre casi me caigo bueno igual tampoco pasa nada no pasa no pasa nada si me caigo pero aquí está la otra ¿ahora cómo subo? ¿y esto? el super mario 34 Andy ¿no conoces este juego? me encanta cuando mamá mía me encanta cuando mario se queda si lo dejas quieto después de un rato se queda como dormido y empieza a decir cosas y ser ravioli como mi apellido vamos a raid esminita esminita está andugador Arley ¿qué pasa? ¿cómo estás esminita? ¿qué estabas jugando? mira esminita la podéis seguir también ya sabes que es streamer bueno no me acordaba eso es lo mejor Arley ¿qué pasa? ¿cómo estás Arley? ¿qué tal todo? ¿cómo sigue la cosa por ahí? ¿cómo vas? ¿qué estabas jugando aminita? aminita ¿tienes telegram? debería cargarme un grupo de de telegram pero hay meter a todo el mundo que quiera allí ¿sabes? en el grupo de telegram es tipo la retro pandilla ¿no está habito? culo peludo royoli no culo peludo no 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 mierda ¿estás jugando a spiderman? ah ¿no te lo has pasado todavía? es larguito llevas bastante tiempo jugándolo hola scarlet llevas bastante tiempo jugando al spiderman hola ardilla ardillita ¿me hizo otra ardillita? no es mala idea estoy enseñando a jugar ¿qué dices toni? ¿puedo llegar hasta ahí con esto? no ¿qué clase de link es este? la verdad es que sí es bastante largo no voy ni en la mitad joder pero sí que es largo sí el italiano italiano carlet es mi aprendiz de speedruns carlet es tu aprendiz o yo soy tu aprendiz ¿cómo están todos mi hermoso? todo bien por aquí andamos scarlet toni tú dime tengo que llegar hasta allí ¿por aquí? ¿por el puente roto? ¿por el puente roto? ¿por el puente roto? ¿por el puente roto? supongo que se puede pero no sé si con ese salto llego se puede de las dos formas ya pero es muy justo el salto joder es muy justito es muy justito hijo de tu madre de picnic no puede ser yo tenía las tenía las monedas tenía las monedas este de antemano capitán Kevin lo produjo lo predijo capitán Kevin qué cabrón ¿qué tal toda la bordillita? ¿cómo estás? lamentable bueno lamentable no es todo hay más lamentable como esa caída de ahora esa caída también ha sido lamentable la verdad yo ni me acuerdo donde están las monedas la verdad pero también es experto como Tony no mi hermano me retiro ya que empiezo los partidos de fútbol mi otro vídeo venga, júgame esta vaya muy bien pero vas a ver o vas a jugar como que vas a ver, ¿no? a verlos a la liga de MX venga, pues que vaya bien tu equipo mucha suerte gracias por pasarte y por el host un besote estoy con la panza mala ayer fui a un cumbre y había mucha comida mi otro vídeo es el perico ¿qué dices, capitán? y encima me mato soy un idiota, tío eres el mejor albur del mundo mundial ¿mejor albur? ¿cómo que el mejor albur? ¿qué es albur? no sé lo que es un albur no se ha perdido tantos killers albur igual doble sentido pero no lo entendí ah, por el nombre vale por su nombre de Twitch vale, vale ya lo entendí tres cumpleaños tres cumpleaños atrasados al día pero pero ella fue al cumpleaños no es que cumpleaños ella al día fue al cumpleaños no es que cumpleaños ella Candy te falta clase de lectura Candy clase de lectura y comprensión comprensión lectora Candy tenemos que hacer voy a hacer una meta de donaciones voy a hacer una meta de donaciones para para pagarle clases de lectura a Candy ¿cuánto costará una clase de lectura? yo supo mandar un loot cada 15 minutos capirán Kevin cada 15 minutos puedes mandar un loot se lo he pringado me falta una moneda ¿ahora dónde estamos? ahí te hacen falta clases de manos ¿qué dices Tony? si soy el puto amo no me acuerdo dónde estaba la moneda esta mi cumple ya fue pero gracias ¿qué día cumpliste Ardilla? cero malo ¿por qué? ¿por qué soy? yo soy bueno ¿no soy malo? con Candy soy así porque Candy es Candy ¿cuál es la moneda que me falta? no me acuerdo dónde la conseguí ¿cuál es la moneda que me falta? creo que estaba arriba allí pero es muy bueno en todos los sentidos Scarlet no se puede saber dónde está por supuesto pero no sí quiero saberlo Tony dónde está estaba allí ¿no? en esa parte de ahí creo me he olvidado de esa voy a tener que subir pero no sé cómo se subía o el cañón de abajo supongo si justo ahí está ya pero no sé cómo subir no para acá no era el cañón tampoco puede llegar allí ¿en serio? el cañón está cerrado se han cerrado los cañones se han cerrado los cañones se han cerrado los cañones y hasta en una zona en la que no debía llegar aún ¿por qué? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿esto qué es? eso no me acuerdo salto de pared ya salto de pared pero creo que también creo que además de salto de pared salto de esto ¿se puede hacer los dos? vale, sí se puede no, ahí no se puede, Tony ahí están los cañones ¿qué dices? ¿no me hicieron falta? ¿o viste que me hicieron falta? pero aquí no puedo hacer salto de pared no puedo, tío pero no me lee porque no quiero acercitar la verdad si te he leído todo el rato supongo que te va a hacer un triple salto, ¿cierto? ¿me parece el juego con wallhacks? hola, Rubén ¿no? nada de wallhacks bueno, sí, como el triple salto como el triple salto agarra impulso el impulso no es como el triple salto no, espérate madre tía no me cerré la puerta de un segundo ahora sí tenía que haber cerrado la puerta antes y no me dará caña por hablar vale, vale, pero ya lo hice ahora me caí del hielo porque soy tonto ¿qué dice, Tony? seguramente seguramente te caerías tengo aquí 80 veces vamos al Zelda vamos al Zelda para ver quién gana ya me los he pasado todos oficialmente no son hacks en sí para jugar mejor o trampas son cosas para mejorar el juego en cierta manera casi siempre para mejor pero manco Candy, ¿tú qué dices? si tú eres más manca que el carajo ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué moral me dice tú eso a mí? no sé a qué te refieres Rubén supongo que te refieres a los a los a los glitches no pienso usar glitches no trates de excusarte hablando de mí es verdad lo he visto pocos segundos ya sé que es manco pero ¿qué decís? madre mía ¿no soy manco? a ver, no soy un experto pero tampoco soy manco llevo años sin jugar esto llevo años sin jugar me da igual esas cosas ahí estaba la moneda para agarrar el otro lado te doy que mis habilidades del marido sí algo que ninguno de los dos conozcamos como que modo programador modo probanco se me ocurrió otro juego Able Escape está genial en PCP no lo conozco algo como que Tony que ninguno de los dos conozca yo conozco todo creo no sé pero ya me calenté no tenemos que jugar algo que los dos conozcamos bien como por ejemplo el Halo el Halo que tú dices que tú eres buenísimo y él también digo que soy buenísimo no subo hasta allí ¿podré subir con la muñequita esta? se va canta muy 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 bajo eso es lo que tardaste me lo hago yo en pocos segundos lo de última estrella por cierto no son glitches a lo que me refiero ya pero no sé a qué te refieres yo es que llevo mucho tiempo sin jugar esto es lo mejor ¿cuántos jugabas tú esto? ¿8 horas al día? yo esto lo jugué cuando era un niño un niño de de 8 años o algo así y poco más y no lo he tocado desde entonces bueno si toqué la versión de Nintendo DS cuando salió 8 horas no hombre 24 24 horas al día no tengo que subir ese es el problema no sé cómo subir un duelo de besos la pelea del siglo ¿qué estás diciendo? mmm la bombita la bombita dimele un besote ¿qué tal? activa los cañones porfis no necesitas meterle tanto en este juego para ser un crack le estás diciendo que es un juego fácil no no me salve la vida no sabía que eso me salve la vida ya que están que se retó el mejor hasta cuando me disparo ¿me disparo por allá? mi pregunta es ¿tenéis bien el volumen del juego con respecto a mi voz o me escucho muy bajo con respecto al juego? ¿por qué me voy a ir de picnic? no ahora me salió ahora la pregunta es ¿cómo subo? ¿cómo subo? ¿qué hago para subir? yo lo escucho bien vale perfectín mira aquí está gracias por el loot gracias por el loot gracias por el loot yo lo escucho normal normal es como siempre ¿no? o sea bien Terro Mario vs. Melee Star Fox Online Bark 1 de 2 gracias Kata por el loot muchísimas gracias Kata yo cuando era niño le echaba 2 horas al día y es un juego normal pero lo de antes hablaste demasiado te digo una cosa Rubén yo jugué esto en casa de un amigo que tenía una 64 no lo tenía ni siquiera yo ya está no lo tenía yo lo tenía mi amigo la versión que me pasé de verdad fue la de fue la de Nintendo DS la Nintendo DS sí que me la pasé completa porque tenía la Nintendo DS podría llegar hasta allí vale ya me agarró la estrella y ahora os leo la animación es buenísima qué animación no la vi aquí anda Zangief hola Inbar por cierto te saludé antes igual de pesadilla desde el cero ¿quién es Zangief? no sé quién es Zangief Zangief no es el de Street Fighter te vine a saludar y dejaré un like gracias Inbar te lo saludas y gracias por el juego no tiene 64 tampoco más no tenía una NES y una SNES y ya está ¿por qué no juegas mejor la DTS o la versión de este juego que ya salió completa? la versión HD no 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 yo juego la original yo juego la original la Speed Doom Mario vs. Melee ah yo fui una animación no lo sabía no sabía Capitán Kevin no sabía Capitán Kevin oh no oh no bla 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 ¿Qué hay que hacer con este? Esto sí que no me acuerdo ¿Qué hay que hacer con este? ¿Será con la 120? No, no creo ¿Qué hay que hacer con este? No me acuerdo No me acuerdo, ¿tengo que matar a estos o qué? No me acuerdo La bola del niño está arriba Vale, está arriba Gracias Arley Mira, ya puedo hacer esto Haz que te siga, vale Vas a amar, de hecho todas las animaciones de ese tipo Termina el Montage, te gustarán Tendré que verlo ¿Te diste cuenta de que...? No, no me di cuenta, tío No me di cuenta de eso Pues no me di cuenta, Tony Oye, ¿y cambió el nombre de la pestaña también o no? Johnny Sims Madre mía, tío Pero si quieres te mando un video de lo que hablo, de los wildhacks, no son hacks Mándamelo, por supuesto Por Discord si quieres, mándamelo, Rubén O por susurro Como quieras Vale, la bola de nieve está aquí Mi actor favorito No, 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 no ¡No! ahora mira lo miré lo vi lo vi lo acabo de ver cuando olí a la captura por los lones lo acabo de ver el puto amo ya perdí ya perdí no tenía que seguirla más de cerca como te mando susurro porque en tu canal no veo la opción me tienes que dar clic derecho a mí en mi canal bueno o deja un pulsado y de baja a enviar mensajes es diferente a la bola para que te siga creo que no sabes cómo ser un guía no la verdad que no tienes que ser más rápido que la bola y llegar a la cabeza y poner un cierto ángulo para que estrelló con él no sabía de todos modos no debería hacerlo da igual una estrella que me deje no pienso hacerlas todas a ver las que pueda y ya está la maldita bola de nieve tío la maldita bola de nieve voy a pasar de este nivel ya está listo no le digas no le digas que no sabe como que no sé bueno no no realmente no lo sé no lo sabía pero bueno vamos a otro este es el del bloque este que se cae no hay no hay no de picnic estoy de nuevo bienvenido de vuelta a felipe estoy mancando como un pro mancando como un pro estoy mancando como un pro lo que puedo presumir y decir cosas graciosas a la vez pero mario no mario 64 no lo juegas mi emulator estoy saltando encima a no tomar por culo a no tomar por culo piraña me cago en todo cualquier mario excepción de los galaxy hasta el sunshine también es verdad que cuando jugué el el supermero world secret lo conocías no tienes remedio remedio para devolver al Zelda pero si ya me los pasé todos ya me pasé todos los elas ya no hay más lo bueno es que no los tengo todos grabados pero escribe algo en el chat después sabrás porque no sé si funciona mal ahí tienes dame click y mándame dame click y te vas a mandar susurro podemos jugar sunshine no conociendo a los dos pero no me dijiste que no lo conocías no me acabas de decir que conocías al sunshine también no me gustó el sunshine a mí sí yo lo jugué pero no completo pero las monedas no no pero no voy por las monedas ahora voy a por el boss ya vale os lo miraré cuando termine el streaming bueno había una forma de vencer a esto y creo que lo vi en un espíritu pero no lo voy a hacer obviamente o te lo vi a ti Tony no me acuerdo que era saltar aquí así esto mismo vale pues no es tan difícil esto lo vi en un espíritu o algo a Tony no sé a quién se lo vi hacer esa técnica lo que pasa es que me va a matar ahora por idiota ¿sabes? mejor no da algo me salió la primera pero ya está eso no sé a quién se lo voy a hacer eso no es difícil eso no es nada difícil ya ya pero lo que digo es que yo no lo conocía yo no conocía eso lo vi a alguien hacerlo y ya veis que me ha salido no no sabía que era fácil ni difícil no lo sabía no lo conocía clap timing nunca lo he jugado y jamás tuve gamecube yo tampoco de niño solo hacía super fácil el timing ya pero yo no sabía que eso existía a eso me refiero sobre el top of the fortress otra vez hacia la cima quizá me viste a mí soy sensualmente pero seguramente no sé si fue a ti Tony fue a alguien alguien lo vi a hacer eso no sé quién estaba en Twitch y sé que fue aquí en Twitch y ya está qué timing que me he hecho es verdad he hecho el club justito así me voy de picnic ahí pero yo el Sunshine si lo he jugado Tony solamente que no me lo he pasado pero sí lo jugué más o menos hasta la mitad del juego no me lo pasé pero sí que lo jugué y de hecho me lo jugué en el avión cuando venía hacia acá a España o sea hace dos años hace dos años fue que lo jugué pero el Sunshine puede ser que probemos juntos sin conocerlo no me vendría mal meter a otro Mario a mi biblioteca de marios completados el Sunshine está bien pero no es tan divertido lanzaste del avión cuando llegaste y caíste en en mi intento es más difícil caíste en pisos picados disparate en el azul salvaje oye y eso y los Zelda todavía es de día y debería estar durmiendo mientras estoy despierto ¿por qué no tomas un pequeño vuelo conmigo? presiona A para agarrarme vale te llevaré a donde quieras hasta mientras mis alas alcancen mira eso nunca lo había hecho en mi vida no está en vivo eso no lo había hecho en mi vida no sabía esto nunca había hecho esto quiero caer ahí tengo que pulsar algún botón para caerme o dejar de pulsarlo o cómo va vale tengo que pulsar el botón para caerme no lo sabía te me llevas años jugar al 64 y mírate ya o como un banco como un banco de mierda ¿has puesto el himno secretico? no me he olvidado what? super smash bros y ultimate X ¿por qué la X? no vale ni siquiera fue una altura tan grande esa mierda es clap slow X crossover pero solamente ya es un crossover ya en super smash es un crossover de por sí ¿era este la estrella esta o no? no era otra he descubierto el búho por accidente básicamente vale no era eso no es la del disparar al no sé qué azul no sé qué es aquí no es que serán las monedas rojas y la otra este es el azul sí para eso era el búho ya pero y lo del azul ¿qué? bueno a lo mejor eso no era vale eso es un kappa ya esto lo le ando cierto pero el del fin voy a hacer la de las monedas no 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 en serio para eso era nada más no sé por qué no te creo ¿dónde estarás más? pero antes en vez de ser retro eras retrocer o no siempre he sido ser retro ¿por qué? siempre siempre he sido ser retro antes de ser cero retro fui g g la letra g barra baja o sea piso bajo eh que no vi así me llamaba antes de ser eh cero retro cero y antes de ser retro y antes de eso era o después de eso no me acuerdo ya hace muchos años no sin el retro eso era sin el retro y después de eso me llamaba g piso bajo link y después de eso cero 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 combinaba el cero cero por ejemplo cero night o cosas así y ya después llega un punto que lo dejen cero retro y ya está ahí sigo que barra baja que no vi si slow sonido de espada eeeh esto como es tío esto está justamente ahí no me subirá la cabeza de este cabezón falta una falta solo una ¿dónde estará? link que original bueno ninguno de mi nombre es original ¿vale? ninguno de mi nombre es muy original el cero retro tampoco es muy original ahí está ahí está la moneda ¿hay un precipicio ahí o no? no vale perfecto ya la vi Tony ya no me hace falta tu ayuda huevo Tony no me va a decir huevo huevo Tony huevo Tony huevo Tony huevo Tony me falta creo que una me faltan dos shoot into the wild blood esto no sé esto no sé lo que es esto que es Tony yo me puedo inventar 20 nombres mezclados con el mío original hola ahí son request hola modkeep 2000 gamer no el son request lo dejo solamente a cierta hora del día y luego lo quito y en este momento no hay pero bienvenido al que me regalas un retro coin por los loles no ¿para qué? yo no creo que ha sido bueno para los nombres pero no sé a mí me gusta mi nombre actual la verdad no entiendo qué hay que hacer con lo de shoot into the wild blue me trae el cañón vale aquí abajo estaba la bombita mira hay una estrella ahí ¿cómo llegar hasta ahí? a nadie le importa eso me están enseñando a que las monedas azules te dan 5 monedas ¿a qué le importa? salto de pared para que llegues a esa estrella ¿qué dices? ¿desde dónde? estás demente Tony tengo un plan mejor tengo un mejor plan con el cañón ya ese era mi plan que se me da bien la puntería con el cañón eso es el Zio Steve's bueno bueno modgrip tienes los comandos de sonido si te interesan ¿qué ha pasado Black Knight? ¿qué ha pasado Black Knight? Blast away the world ¿tienes cooldown Black Knight? ¿tienes cooldown? no si usaste el ding usaste el ding si usaste el ding entonces tienes cooldown por usar el ding por eso no te va a salir el tendrías que poner un comando con la canción de River 64 ¿con cuál canción? Blast away the world esto no sé qué es está con el cañón también pero porque es Blast pero mira Blast como nuestro Blast pero no sé en dónde retro canigus canigus ¿cuánto tiempo se invierte canigus? madre santa madre santa madre santa canigus oye un loot gracias por el loot canigus ¿qué ha pasado? ¿cómo has estado? ¿qué hay? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿tú qué tal andas? estaba de viaje no estaba preocupando por ti ya pensé estará muy preocupado con el trabajo incomunicado del mundo joder ¿pero ya has vuelto ya o qué? la última es complicado si no te explico pues explícala Tony llegué hace tres horas qué bonito y estás por aquí estás desempaquetando maletas y estando por aquí canigus pues como habrás visto canigus ya hemos terminado toda la saga Zelda ahora estamos con Mario Bros me he despertado a echar una meada y a revisar el móvil estabas tú bueno ya sabes que siempre estoy por aquí a todas las horas todas las sagas sí hemos acabado todas las sendas tienes que dispararte con el cañón a una esquina de esas paredes que conforman la rampa donde están las monedas rojas ¿qué me estás contando Tony? ¿me estás contando Tony? ¿con este cañón encima? cerca del cañón moneda roja por aquí a una esquina de esas paredes que conforman la rampa donde está la moneda roja mañana que jugarás a esta hora si no me he pasado este juego pues esto si me lo he pasado hoy que no creo pues jugaré a algún otro Mario al Sonchein posiblemente ahí aquí no es que hay delay tú dime un poco más a la izquierda llevámoslo cero cero Zelda Ocarina of Time número 64 Zelda Ocarina of Time aquí mismo aquí mismo Tony solamente pulso el botón y ya está fuego fuego joder y como coño y como yo iba a descubrir eso y ahora que hasta estoy allí joder prefiero lo Carina mil veces no es de igual número 64 uff muy arriba muy arriba ¿para qué es eso? para conseguir la estrella para conseguir la estrella está escondida allí el número 64 es caca Donkey Kong 64 le da mil vueltas pues en Donkey Kong 64 no me lo he pasado nunca en Donkey Kong 64 no me lo he pasado nunca y qué tal el viaje espero que haya estado bastante bien el viaje sencillo oye el loot el enita me mandó un loot loito patrocinado por Eevee por mí disfrutar ahora Mario gracias ese loot no me había llegado antes ya no sé pero bueno ese es el que tengo aquí solo puedo decir que odio Portugal ¿por qué? y lo recomiendo para viajar tengo familia en Portugal tengo familia en Portugal en Lisboa por lo mismo te digo que en un enigma yo lo descubrí por accidente eso es una locura no tiene sentido mejor lo hago pero no voy a hacer con cañón cuando no te importa nada de lo que te dice la bomba F por la bomba la bomba vale mierda tío mire que se vaya allá es portuguesa es portuguesa es mi madrina y es portuguesa tío no otra vez no otra vez creo que mejor camino creo que mejor camino a la estrella mamma mia mejor camino a la estrella la ciudad de Lisboa es muy bonita dice Black Knight nunca he estado pero mi madre sí y mi hermana también oye hemos llegado a las 15.000 visualizaciones 15.000 visualizaciones hemos llegado madre santa vuelvo y Cero se suicida con un cañón ahora Mauro yo estuve en el rock and río en orío de Lisboa de 2008 lo que pasa cuando dejas que la izquierda gobierne un país vale portugal bueno no voy a meter en política y la comida en Lisboa es rica dice Andilla tuve una semana bueno en 2008 lo mejor eran otras cosas no lo sé vale mira me completó un cuadro completó el cuadro al 100 bueno me quedaría la estrella esa de las 100 monedas que no pienso conseguir la comí casi me la sopa un macaco sopa un macaco que maravilla los caminos son los caminos son pésimos no está completo al 100 porque hay que agarrar las 100 monedas el maestro Koji Kondo me gusta la música la verdad el nivel no la música sí porque el maestro Koji Kondo es un genio hola 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 aquí andamos Tom jugando al Super Mario 64 que va a jugar al V6 ya terminó ya terminó el V6 maldito tren toda la ciudad el tren del centro hay un tren como como en la mitad creo no leí cuál era la pista cuál era la pista no la leí a ver la pista la puedo leer aquí Plunder in the sun en ship vale eso es para allá va pero baila sopa o macaco ¿es una canción? la era en coche de una mitad a otra tienes que dar toda la vuelta tiene aparcamiento solo para mujeres wow aparcamiento solo para mujeres eso ya es una sorpresa digámoslo así y si pero que la mujer tiene que ir conduciendo o solamente no puede ir hombres en el coche ¿cómo va eso? ¿cómo va eso? ven a BCN ¿BCN? huevo condo el dios musical ¿qué tengo que hacer aquí? ¿sacaron la becha esta? ¿a Barcelona? ah vale no puedo Felipe no tengo money no tengo dineritos Felipe para ir a Barcelona abre 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 agarra la moneda y me da y perdí la vida aaaaaa ajajajajajaja voy a morir tio te aparcas ahí es como si aparcaras con discapacitados mira A ver si te paga Twitch. Cuando el Twitch me pague lo gastaré en un escritorio y si puedo en un micrófono. Lo he previsto. Bueno, ya era muy fácil prever esa. Aquí no creo que agarre todo, así que voy a agarrar una y ya. Me voy de viaje para relajarme y vuelvo más estresado. Ahora serás rico, ¿por qué? ¿Me vas a donar 800 millones de euros otra vez, Felipe? Que me lo gasté ya todos. El Blue Yeti lo recomiendan mucho. No puedo, Blue Yeti. No pongo un Blue Yeti, Black Knight. Mucho dinero. No sé el que ahorre y me lo compre después. No pongo un Blue Yeti, son 120 o 150 euros. Esa sí, conocí a una alemana en el hotel. Ah, pero ¿tienes un número o algo? ¿Tienes un número o algo, Canibos? Vale, vale, vale. O sea, ya está. Gran micro de condensador, me lo compraré si tuviera dinero. ¿Eso es un Blue Yeti? Amigo, eso es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Es su primera vez. ¿Cómo que es su primera vez? ¿A qué te refieres con su primera vez? ¿De qué estamos hablando, Canibos? ¿Su primera vez qué, viajando o qué? Pues eso. ¿Cuál es su primera vez? un hombre y la mujer, vale, lo he entendido cárnicus, ya está, el orden es, no sé cuál es el orden, bueno, lo probaré, probaré todo la T2020, luego te mando info de esa hueá, vale arriba, izquierda, derecha, abajo, ya lo he descubierto, Tony ya lo he descubierto, Tony no pienso pasar más a ese mundo, vámonos, ya está hecho, ya me lo he pasado creo que también es la de agua, cierto ah no, esta es la de esta parte, vale, vale aquí solamente se podía conseguir una estrellita, ¿no? si no es portuguesa, no importa, da igual, ya está, amigos además, si tiene su número, sigue en contacto con ella y ya está pero, ¿qué habla? ¿Inglés o no sabe español? como bien, hablaron en inglés habrás comunicado con ella en inglés English, volví, cero, hola King Gamer bien, aquí andamos en el clásico, entre clásicos vale, 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 no, no quería hacer eso no quería hacer eso que le di Zeta y pulse la Zeta hombre, Canigus, la última vez que estuviste por aquí, ¿cuántos éramos? ¿600? menos de 600, ¿no? no me acuerdo ya estamos pocos, eh ya has perdido como un mes después del 666 vale, vale ah, yo también fui de mierda, tío 777, ya hemos pasado en 777 llegamos rápido, ¿eh? vamos a ver el pícnic no llega a ver el de terror ¿no llega hasta verlo? vale, es verdad es verdad que el 666 fue después pues entonces, sí, más o menos más o menos por allí teníamos menos de 700 mira cómo cambió la cosa no, no, me faltó esa mierda, tío me faltó una qué pasa si morirse en ese lugar o sea, en el hop no lo sé nada, supongo que nada ya me hagas el link, eh, Tony me enviaste el link me importa un huevo el tutorial se mandan fuera el castillo y ya está no pasa nada, básicamente paciencia, sedito, paciencia ¿me ha dado el link o no, Tony? quiero mirarlo sí, aquí estás es caro, pero creo que puedes invertir un poquito para cuando tengas dinerillo de sobra 86 euratos mmm, dinerillo de sobra no tengo nunca, Tony 86 euratos 0, prepárate para el desvergue con esta fase no tienes paciencia de a mí menos a este juego ¿qué dices? creo que es una vida ¿qué más da? ¿qué más da perder una vida, Tony? otro Mario que se lance otro homúnculo, como dice Z y listo y listo Dios mío, eso es muy complicado de conseguir vamos, vamos que no se me acabe es una recomendación si quieres algo de calidad y que te dure para muchísimo por supuesto pero seguramente seguramente lo busqué de segunda mano, Tony a lo mejor de segunda mano lo puedo encontrar por la mitad por 40 euros o así la cámara la estoy comprando de segunda mano tengo el cerebro lavado tengo el cerebro lavado con el sonidito de la alerta estaba por decir gracias por el follow bueno, antes de entrar aquí debería ir hacia abajo vamos para abajo ya está creo que se encontraba en la cosa de los bus si lo buscas en segunda mano solo ves review y asegúrate que suene de la misma calidad o parecida al original es un problema de eso comprar borro retro Johnny Sims gracias por Johnny Sims ¿te imaginas que venga Johnny Sims y me haga propuestas de de videos? ¿no sería épico Capitán Kevin? pero la llave de abajo tienes que matar al Bowser de arriba gracias no, no pasa nada si yo este juego ya me lo he pasado lo que pasa es que no me acuerdo de nada aquí en Johnny Sims con el Thor porno la llave por ahí de abajo se consigue matando el primer Bowser ¿cuál era el que tenía la cosita? había uno que tenía la casita ¿no? ¿pero conseguirás a 120? no no creo no creo ¿cuál era el que tenía la casita? ese nivel si me gusta el de la casita de los Bus mira mis dos ídolos en un épico crossover ahí está me gusta mucho esta parte no sé por qué pero es súper tétrica y me encanta no sé por qué estoy viniendo para acá creo que no sé ni lo que tengo que hacer aquí abajo sí, sí por supuesto que sí pero es el plan supongo pero esta parte me encanta esta cosita no sé ni lo que hay que hacer no me acuerdo no me acuerdo lo que hay que hacer investigar no me acuerdo me encanta tu gestión y todo estaba pensando que podríamos hacer algo interesante juntos no, no, no a eso no Tony estamos hablando de de otro tipo de cosas llorar no ¿te has dado cuenta que puedes enviar que puedo enviarte loots? ¿sí? ¿te he dado las gracias cuando me enviaste los loots? ¿te siempre te doy las gracias? hace un rato me llegó uno creo no, de hecho hay un par que deben llegar que todavía no han salido creo que tenemos hasta que veas un botón creo mira voy a hacer una estrella y ya está y va a ser arriba estaba viendo antes de jugar esto quería ver quería traerlo con texturas HD y puse un par de texturas pero no se han nato tanto la verdad y estaba viendo que la versión de Wii tiene una versión HD bastante cool la primera estrella es matar a todos los los goos dentro de la mansión ya tuve una discusión con el servidor técnico fue un error suyo a ver si me haces caso me haces más caso ahí me ha llegado un loot gracias por el loot Kata de hecho te digo desde cuando me he ido te has vuelto vago y no has hecho ejercicio ¿verdad? no siempre hago ejercicio de hecho el otro día me mandaron a hacer como 40 sentadillas fíjate que le ha subido la le ha subido el cooldown a las cartas ganivos si hay una versión de Wii la virtual console la virtual console pero es igual que es igual que esta por bueno lo que pasa es que hay hay fans han hecho packs de textura y está muy guapo el pack de textura para esa versión super HD creo que te ha salido algo de papada ¿qué dices? ¿qué dices Kaneus? como la de Vinecraft bueno algo así como que papada ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? tus deseos son órdenes ¿y otro? hay más ¿no? ¿este ojo que es? ¿eso para que estés de ojo? tiene que poner una excusa para ponerte la carta ¿qué carta? ¿qué carta? ¿qué cosa es de ahora? no sé no lo tengo ninguna estoy matando a los bus me dijo Tommy que si los mataban me da daño Klausila Klausila gracias por el follow mira Klausila gracias por el follow y encima una presentación especial para ti una carta Bajo NPG, desea ver tus sexys piernas, Zero. Una carta especial para que te han canjeado, Kauzila. Esa es por el follow. Bueno, ya está. Creo que me ha quitado el follow. Seguramente me lo ha quitado. Seguramente me lo quitó. Seguramente me habrá quitado el follow. Ahí está, hola. Dios mío, no enseñes eso. No canjeáis la carta. Por eso creo que fue topo. Hace días que no consigo un triste cofre. 500 Coins, Lagnite. Me perturba. ¿Pero no canjeáis la carta entonces? Pero porno, ¿no canjeáis la carta? Las cartas están y las canjeáis. Hola. No, claro que no. Hola. Yo lo decía en broma. Gracias por el host. Gracias por el host. Besote. Es una cartita de esas. Es una de mis cartas de string loot. El enseñar las piernas así. Espérate, me ha dado un mensaje súper largo el Rubén. Yo esta fase me daba miedo jugarla solo de pequeño. Y casi todas las veces no quería jugarla. Además, eso sería una buena idea para un cremipasta. Especialmente esta fase. Es que no lo hay. Seguramente lo hay. Serenita. ¿Has perdido la carta de piernas, Serenita? Algo bueno salió de follow, caray. Qué buen servicio. Voz de pito. Voy a usar la carta. Voy a usar el modador. Para la voz de pito a partir de ahora voy a usar esto. Vale. Por lo menos hoy. No sé si otro día lo haré también. Porque no me siento con ganas de hablar con voz de pito. Es con Propocoffers, pero a ver, no, no. Te la daría Black Knight porque siempre estás aquí, la verdad. Pero... No sé. ¿Qué? Creo que te he visto en otros directos. Ego Screams. ¿Qué sabes Screams? ¿Me da cláusula? ¿Qué será sexy? ¿No da carta? ¿No da carta? No. Yo no me la daría. ¿Ah, no? Pues vale. ¿Pero qué hacen? Ya la verás. Ya la verás, amigos. Yo me sacaré a este que puedo hablar con el pito. No. ¿Qué me estás contando? Te pones mamadillo. A ver cómo subo ahí. Tito la ardilla. Ah, a ver. Creo que nunca te dije que tengo réplicas de plástico del Skull. Juliano y la espada maestra de mi habitación, ¿no? ¿Nunca me dijiste eso? ¡Gracias por el follow! Tengo el cerebro lavado ya, tío. Tengo el cerebro lavado. Pues no lo sabía, Mauro, no sabía eso. Si quieres, pase una foto por el Discord. Si te apetece, vamos. Que me gusta ver esas cosillas. Siempre que me pasáis cosas fotos por el Discord, la... Si queréis también la pongo por aquí. Si quieres, no depende de ti. Voy a darle un puñetazo para matar a los fantasmas también. Ah, ¿sí? No lo sabía. Oh, diablos. Me olvida esta caída, eh. Pero bueno, igual las burro hay que caerse, así que da igual. Me gusta mucho esta canción. De este combate. Perdón, de este escenario. A ver... 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 Sería mañana, vale, vale... No pasa nada. Cuando tú quieras. ¡Venga! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Qué troll! Ah, si tuviera la carta. Vale, vale. Te cuido con cero, estás súper loco. ¿Cómo que estoy súper loco? Bueno, sí, un poquito. Bueno, mentira, sí estoy súper loco. ¿Y Maca? ¿Quién es Maca? ¿De qué hablas, Canibus? ¿Quién es Maca? Pero es yacucero. ¿Qué hice? ¿Si viste mi luchito? Sí, siempre te doy las gracias, Elena, pero no sé si estás aquí cuando te doy las gracias. Yo prefiero la música de Mercedes-Benz 4 antes que la de Galaxy. La Mercedes-Benz 4 tiene... tiene cierto arte, Rubén. Te he vuelto. Hola, Jones. ¿Aquí le diste el mod el otro día antes que a mí? ¿Maca? ¡Ah! ¡Hana! ¡Hana! ¿Qué vas a hacer con Hana? Estará por ahí, no sé. Estará viendo otro streaming. Seguramente estará viendo otro streaming. Tres horas ya. Bueno, tres horas, pero prestando hora y media, ¿no? Estará una hora y media. Escuché y enviaré más. A ver cuántos tengo. De momento tengo tres en cola. Así que yo diría que no hacen falta más loots por hoy, pero bueno, si queréis mandar más no pasa nada. Yo no creo que vayan a aparecer más de tres, los tres que hay, pero ahí me ha llegado el tuyo también. Gracias, Elena. Luego igual los leo todos, aunque no lleguen. Aunque no lleguen los loots, los leo igual, ¿vale? Aunque no lleguen y me voy, me refiero. Si lleguen y me voy, igual los leo. ¿Alguien sabe lo que dice ahí? Porque creo que nadie lo sabe con certeza. Nadie sabe con certeza lo que dice ahí Bowser. Lo que dice ahí Mario, perdón. Pero puedes hablar por el culo. Seguramente hablo mejor por el culo que por la boca. So long, King Bowser. Bueno, yo me retiro por el momento. Nos vemos Capitán Kevin, guapitón. Besote. Y decía yo que se veía muy pixelado. ¿El qué? ¿Se veía muy pixelado el qué? No lo he entendido. Camarón que suberme nunca rama endereza. ¿Qué? ¿Hay mal? De nada. Hoy no se ha puesto potato. Oh, es verdad. Tampoco lo he visto por aquí. No, si me hizo hosteo y luego desapareció el potato. ¿For long, King Bowser? Sí, esa es una de las teorías. Pero obviamente no es. El stream es que no le había puesto calidad del asunto. Ah, vale, vale. Vale. Le transmito a 720p. Y el lunes tengo nueva cámara. Porque en este momento estoy usando mi móvil. Mi teléfono es mi cámara. El lunes ya tendré la nueva. Bueno, el lunes o el martes no sé cuándo me llegue. Espero que el lunes. Espero que me llegue el lunes. La nueva cámara. Para poder... Para poder... Para que me veáis en 720p. Ese Mario deforme da pesadillas en la noche. Joder. Lo que podían hacer, Elena, con los polígonos de la época. Lo que podían hacer con los polígonos de la época. ¿Esto puedo hacerlo así? Por curiosidad. 8k. Joder. 8k. Para transmitir. Creo que Twitch ni siquiera acepta 4k. De transmisión. Te imaginas que realmente hice eso en los mismos. Sería épico. Sería jodidamente épico. No da. No. No. Me importa un combino o un honguito. Goat. El conejo te da una estrella, ¿sí? Si. Si. Sí. No. 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 Ven aquí, cabezón Joder, pero ¿por qué haces eso? ¿No haces el salto? ¿Cómo es que se ha...? Ah, bueno, da igual, voy a entrar aquí Si el salto este era... Vale, ya Era así No, era así Esto mismo Vale, no quería hacer eso Ha sido un accidente ¡Mamma mía! ¡Rapiole! ¡Oh, Zalur! ¿Ya te has desocupado, Zalur? ¿Por qué? ¡Zalurcín! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Espero que te has desocupado bien Pero debería de cambiar el ruidito El aviso de los follow para que no te confundas No, no, no Me gusta mi alerta Me gusta mi alerta Igual este juego no durará mucho, Elena Será un juego cortito Es un juego muy largo Además, el bot también sale el mensaje de cuando da el follow, así que... No leí la pista In the Talons of the Big Bird Vale, Big Bird Es el abuelo de Super Mario Odyssey Todo el juego lo dice Yo no Te envidio Te envidio, Zalur De mierda, tío No tiene sentido que diga solo a un Bowser porque iba a decir eso cuando lanzan que le explota una bomba en la cabeza ¿Dónde alcanzó ahora? Pero la gente dice que ya no se pasa por aquí Me tiene abandonado ¡Eh! Canigus, ¿qué pasó? ¿Qué es top? Ese es el top de horas, Canigus Tienes un total de... De 127 horas Visualizándome 127 horas de tu vida viéndome ¿Por qué soy tan bajo? Porque solamente tienes 127 Y los demás tienen más que tú Por eso Mírame más horas Has estado ausente un buen tiempo 127 horas, sí 127 horas viéndome De tu vida Solo, sí Tío Yo te lo agradezco mucho Canigus que estás contando Muchas gracias Canigus guapetón Bueno, y todo el mundo también, por supuesto Voy a estudiar medicina o lo admiro a... ¿Para qué? Eso es perder el tiempo Eso es perder el tiempo, Canigus Mejor es verme a mí Es como si vieras la tele Seguramente con la tele tienes miles de horas Y no te quejes No, no, quítate caja No veo tele, yo tampoco Pero si la viergas tendría muchas más horas Me actualicé Es que me iba con Dilever y el chat Ah Bueno, bienvenida Al tiempo real, Elena Bienvenida al tiempo real Dios, ¿qué me estás contando? Es un minuto Salte para allá Twitch es la nueva TV Twitch es lo mejor Es mejor que la TV Twitch es mejor que la TV Mil veces Mil veces Tiempo real ¿Tiempo real? Pero ¿por qué el bot tiene la mitad de tus olas? Debe tener que hacer las mismas Porque el bot no existía al principio Rubén Por eso Aunque El bot debería contabilizarme Desde que es su existencia Por lo que tampoco tiene sentido No lo sé No lo sé No lo sé Eso es lo que pasa Es que no tiene sentido Porque el bot debería contabilizar Contabilizarme Desde que existe No sé qué decirte A la TV A la TV al menos Hay documentales Acaso los juegos Bueno Pero en internet Puedes encontrar Puedes encontrar Documentales Tío, no sé qué hacer En ese mapa En internet No me des ideas No me des ideas que empiezo No me des ideas que empiezo No sé divorce No voy aificar No me par谢 No voy a esperar tanto No sé No sé qué No sé qué No sé qué Qué ¿Seguro? ¿Seguro que quieres...? No, no quiero perder a los viewers, gracias. Llega por dos. ¿También quieres ASMR, tú? Hombre, si todos creéis ASMR, yo hago ASMR. Ya ni DJ ni Serena. ¿Cuántas estrías tengo que conseguir para... para abrir la puerta a ese? Sí, hazlo. Y así me duermo. YouTube sí es mejor que la tele, indiscutiblemente. Aquí no creo, aunque a mí me gusta más Twitch. Pero... YouTube depende. A mí me gusta el ASMR de cuando la gente habla bajito y con calma, pero... porque no me gustan los gritos. El ASMR de comer ruidos raros, no. Pero yo hablo muy bajito siempre. Yo soy una persona que habla bajito, Salud. Hay una persona que habla muy bajito. Así que es como si estuviera haciendo ASMR siempre. 30, 30 estrellas, madre. 30 estrellitas. ASMR sensual, no, no, no. Twitch me banea. Twitch me banea si hago eso. Solamente puedo decir... Oh yeah. Oh yeah. Ya está. Eso es lo más sexual que puedo decir. Gracias por el loot. Gracias por el loot. Gracias por el loot. Vamos cero. En dos horas te lo pasas. ¿Qué dices? Chao. Muchas gracias por el loot. Black Knights. Besote. Gracias por el loot. Parece ASMR sexual sin mostrar nada. Eso no lo banea. Sí. Hasta donde sé los sonidos, sí te los banea. No pueden ser... Sonidos muy explícitos. Pero no entendí nada. Jugué un campeón que nunca... ¿Qué pasó aquí? Pues yo qué sé. Los demás eran mancos. Los demás eran muy mancos a lo mejor. Ah, la gorrita. Estabas en LOL, sí. Siempre están en LOL. Estoy viendo a uno que se ha pasado el juego entero en una hora y ocho minutos. ¿Este juego? Ya, pero yo no soy un pro. Ese es un viciado. Yo no soy un viciado este loot. Soy un noob. Mi chame fue un duelista... No tengo ni idea del LOL. Ni idea. Así que me pierdo cuando hablo así. Un speedrunner, ya. Hombre, si se lo pasaron hace tiempo es porque es un speedrunner. ¿Pero 120 o...? O sin la 120. Supongo que no son las 120. Y sin glitches. ¿Este no me puede volar? Ahí está. Ahí está. El pajarraco tiene la estrella. Me cago en... Vale. El maldito bicho. Es que no sé. Hay un tío que se hizo un speedrun de celda Rottenwild en media hora. Es que en Rottenwild puedes ir directo por el boss y ya está. En este buscan estrellas y me lo dicen lunas. Pero aún así media hora es un reto. Está bastante bien. Yo creo que en el Super Mario World ya de por sí había lunas. En el Super Mario World había lunitas que agarrabas y te daban vidas. Así que no es que sea muy nuevo el tema de las lunas en Mario. Yo no veo nada. Cámara. Yo no estoy allí. No llego. Tengo que usar la concha. La concha. Esa carta no es para mandar retos. Esa carta no es para mandar retos. A Canils. Esa es la clave de la vida. Usar la concha. No es tan fácil utilizar glitches. Se salta varias partes como conseguir la ala. Claro, claro. No, pero no puedes saltarte en la ala delta. No puedes saltarte en la ala delta. Elena, creo que tienes delay todavía. Creo que tienes delay todavía. No. Ah, vale. Es que he visto la F como un minuto más tarde, he dicho, joder. Si puedes con glitches. Hasta donde yo sabía no se podía. Eso será un glitch nuevo o algo así. Hasta donde yo sabía no se había descubierto ningún glitch para saltarte de la parte de la ala delta. En menos de tres horas o te llamaré ceroretercero fallicero. ¿Qué dice? ¿Qué dice Zellur? A menos de tres horas sin todas las estrellas a lo mejor sí. La cara de la vida es utilizar la concha. Claro. He ganado distraída, vaya, no te preocupes. Vaya carita que me lleva el dicho este, eh. ¿De cuándo el mensaje se puede usar para canjeos? No, 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 no. Zellur quería trolear. Zellur es que se cree que puede trolearme así. Como si fuera una carta. Pero no, no lo es. Tío, no lo puedo creer. La concha de la lora. Son de argentinos. Una broma, ya, ya. Por eso era un intento de troleo. Tío, no. Me cago en este mapa. Me cago en este mapa. No sé por qué no uso la concha. La clave es usar la concha y no sé por qué no la uso. Lo he repetido como 500 veces ya lo de la concha. Y no uso la concha. Me cago en todo. Lamentablemente por no usar la concha. Lamentablemente por no usar la concha. Vamos a ver. Si antes lo estaba haciendo como en 5 segundos esto. La concha de la lora. Se lo acabo de terminar de comer. ¿Qué comiste, Elena? Tío, ¿por qué? ¿Por qué me sale todo tan mal? La concha, la concha. Ale, madre mía. ¿Cuánto tiempo para hacer esa porquería? Vamos, la concha. Agarra la concha. Me voy a hacer un banco. ¿Qué dice? Ya me gustaría de ti verte hacer esto. Ahí está. 50 horas para agarrar esa estrella, tío. Tacos de papas con queso y salchichas. Qué rico. Qué rico. Me lo pasé en su día. Yo también. Bueno, en realidad no lo sé. La versión de DS, sí. El 64 creo que también. Me lo pasé en emulador. Y en Xbox. Una vez después me lo pasé. En el emulador. Ahora robarme el pajarito va a ser gracioso. ¿Mango quieres a su lado? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Es un speedrunner? ¿Es normal? ¿Es normal, tío? Yo no soy un speedrunner. Soy un mierda. De Twitch. Soy un jugador casual en esto. En ese sentido soy casual. Pero no es manco. Se hace manco para engañarnos. Yo puede ser pro. ¿Dónde está el pajarraco? ¿Dónde está el pajarraco? ¿Habla español el tipo este? ¿Dónde está el pajarraco? Yo no lo veo desde aquí. Aquí está. Es que no... ¡Oh! Maldito pájaro. Ninja retro. La verdad es que, por ejemplo, a Ninja se me hace... Me hace muy difícil imaginármelo... Jugando... Tipos de juegos, por ejemplo. ¡La agarré! La verdad es que ya se vio claramente. Ya es el segundo. Madre mía. Celuz. En el CS4, no sé qué puesto está. No sé. Hacks. ¿Te veo claramente cómo agarré la estrella de allí? No me cuentes historias. Es sin la S, ¿no? No, la verdad es que yo vi que no. Yo vi que sí. Pasé por el lado. Tío, maldito pajarraco. No hay ni estrella ya. Ah, mi culo. Ah, no voy de picnic, tío. Odio este mapa. Me odio. Me odio. Me odio con toda mi alma. Por milímetros o centímetros. Me odio. Me odio. Me odio. Vaya, vaya. ¿Quién veo aquí? Hola, Noobstastic. ¿Qué tal? Este señor también lo conozco. Lo he visto por el canal de Erin Black. Yo noobstastic. Noobstastic. Lo he visto mucho por... Bueno, los he visto porque sé que son varios. Lo he visto mucho por el canal de Erin. Mi amiga Erin Black. Por ahí suele estar. Yo soy siempre. Estoy siempre por allí. No sé si me reconoces. Ah, no voy de picnic otra vez, tío. Croll. Naciendo de pájaro. No quiero matar al pájaro. Solamente quiero... Yo descubrí a cero hoy en el canal de Erin. Que me dijo que hacía strings y que me pasé. Y quien diga lo contrario dice la verdad. Es que estabas con este juego raro y no pude evitar entrar. Pues bienvenido a Noobstastic. Bienvenidísimo. Pero has entrado a ver un manquete. Como el latinoamericano es con el... Puño al aire. Con el puño al aire. Quítalo al... Quítalo al americano, vale. Estaba estirándome porque me duele un poco el hombro. Duele un poquito este hombro. No pasa nada en Noobstastic. No me duele. No pasa nada en Noobstastic. ¿Por qué se quedó dando vueltas allí? ¿Por qué se quedó el pájaro dando vueltas en este sitio? ¿Es un hombro o qué? wholdoaa Iba a jugar así hostia, pero tú, sí. Tiene Serin, una amiga que también hace streaming. ¿No te acuerdas en serio? Tío, no me lo puedo creer. A ver, la maldita estreita. ¿Por qué no uso la concha? ¿Por qué no uso la concha? Maldita concha de mierda. ¿Por qué no uso la concha, tío? ¿A qué te refieres con lo de las imágenes esas abajo, Rubén? ¿Esta es de aquí abajo? ¿Te refieres a estas imágenes, Rubén? Pues para cubrir pantalla. Bienvenido de vuelta, Capitán Kevin. Buena música, qué música. No es muy pro en el Seastish y suele pasarse cuando ando con Lantea con ese juego. Pero... ¿Me estás llamando Noob? Vuela, vuela, cero, vuela por sobre tu manconeosidad. No caigas en el agujero negro y utiliza. La concha es una buena opción para que ganes, por cierto, Claudia me dijo por privado que... Tus piernas de ese huaca trauma no es bromi. ¿Quién es Claudia? ¿Qué Claudia? ¿No conozco ninguna Claudia? No conozco ninguna Claudia, Candy. ¿Qué Claudia? ¿A ardilla te refieres? Es broma. Ah. No sé, yo estaba pensando que no es Claudia. Las imágenes de Mario 64 y de Mario 64. ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga con esa parte de abajo, Rubén? O sea, ¿qué hago ahí abajo? ¿Lo dejo en blanco? ¿Están tan cansado? Que no sé qué coño hago en el PC. Pues andarte a descansar, Rob. Te has olvidado a Claudia después de lo que hizo por ti. No conozco ninguna Claudia. ¿Qué me estás contando? No te falta equipaje, guapetón. No te falta equipaje, guapetón. No te falta equipaje, guapetón. Toma. Se quita. No? ¿Por qué? No le voy a quitar? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a quitar? caras. No cajes la carta entonces. A esa esta la carta Candy. Duerme sobre el timón que me estás contando. Claudia es la que te hosteo, te puso la carta en las piernas y no recuerdo. Pero ahí está. No. Claudia, no. Me estás contando ninguna. Ah, Clausila, vale. Clausila. Es verdad, es verdad, es verdad. Se llama Clausila. No sé ni si era era mujer. No lo sabía. Uno de los que viene con la tea su duerme sobre el timón y con el culo le tapa la brújula. No para traumarme. Me restricas tus piernas en la cara en octubre. ¿Qué dices, Candy? No voy a ponerla en común, no invente. Me las pamerean mucho. No sé, para ver también por la izquierda que no molesta casi nada. Pero no sé, es una tontería quitar ese espacio negro de izquierda. Es para no dejar el espacio en negro. Pero bueno, si no, si os molesta eso yo lo quito. Dejo por lo menos la carátula. La carátula la dejo por lo menos, pero... No sé. No me gusta el espacio negro. Mario Alita 74. Eso era como el Mario 3 que le decía Mario Polita. De hecho, ya estoy por irme. Estoy por irme. Voy a quitar el espacio negro. ¿No se puede quitar el espacio negro? Consigo una estrella y me voy. Voy a quitar la cima de esto, supongo. ¡Suscríbete! 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 ¿No has visto nunca un gameplay? Imagino que sí porque se puede quitar. Yo no veo a nadie con ese espacio en negro. Pero algo tienen que tener ahí abajo, Rubén. O ponen en la pantalla completa, cosa que a mí no me gusta. O sea, deformaría por completo el 4 tercios del juego. Lo ponen en 16 novenos, cosa que yo odio con este tipo de juegos ponerlo en 16 novenos. Lo detesto. Odio, 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 odio con toda mi alma. Prefiero que esté en 4 tercios que como fue diseñado. No, quería hacer eso. Da igual. Vale, gracias por el loot. Ahora lo leo. Cero, ¿qué micro es? Pásalo. Si te dieran a elegir entre un setup nuevo o un viaje tocho que elegiría un setup nuevo. Un setup nuevo... Por supuesto. El micro que me mandó Tony es este. Me copia el enlace. Ahí lo tienes. Yaume. Gracias por el loot. Gracias por el loot. Ese es el micro que me mandó Tony por... por... Esa está muy bien. Ya. Es que yo estoy usando en este momento este micro. Pero igual cuando me pague Twitch voy a comprarme un escritorio porque este escritorio que tengo es una mierda. Me causa siempre dolor de hombro. Me siento aquí y me duele el hombro ya. Con sentarme aquí porque tengo la pantalla muy abajo. Entonces me voy a comprar un escritorio cuando cobre de Twitch. Y no creo que me alcance con un micrófono. Para la próxima. Para la próxima será que compré. A no ser que lo vea de segunda mano buen precio o algo así. ¿Tampoco Twitch paga? Bueno. Twitch no me paga. Me pagan ustedes. Los bits y... Y las suscripciones, Jones. Twitch me paga pero el dinero viene de ustedes, no de Twitch. Volví. Hola Clau. La segunda mano... No, pero de Amazon no. De Amazon no. De Guadapoco o algo así. Ahora pero si llegas a un mínimo. Si. Si llegas a 100. Llevo 120 algo. Tío. Cero acuérdate de ver el video que te mandé después del directo. Si, si. Lo tengo aquí en el susurro. Lo tengo en esta pantalla. En el susurro. No mirale. Pues me voy a ir ya mismo. Mañana seguiremos. Mañana seguiremos a esta misma hora de siempre ya sabéis. A ver voy a... Tendría que haber hecho un save and kill. Me gustaste, gracias por el follow. Ahora saldrá la alerta. Gracias por el follow. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenidísimos. Estoy imaginando que Mario es Link. ¿Qué dice Candy? Voy a leernos los loots que me mandaron y que no llegaron. Tom, muchas gracias por tu loot. Un corazoncito hermoso. Muchísimas gracias Tom. Lootsito para reanimar a los lootsitos. Gracias Elenita por el loot también. Los loots son los loots que no llegaron. Pero muchas gracias igualmente. Siempre está bien los loots. Ya casi llegamos a los 10 dólares de los loots. Para sortear subs. ¿Tú te solías pasar por los directos? No. Primera vez que se pasa por aquí noob. Primera vez que se pasa por aquí. Clásica confusión. Mario con Link. Mario con Link. Mario con Link no es muy... Sí, sí. Es a mí. Sí. Es que Zero solo piensa en Zelda. ¿Qué dices? Eso en otras cosas también. Es que ni sabía que streameabas. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. No te preocupes. ¿Tenéis a alguien por ahí o no? No suelo ser rey rey. Bueno, es que no me gusta ser rey hasta ahora porque me voy directo a dormir. Entonces no me gusta porque no me quedo... A no ser que sea alguien que yo conozca bastante y me caiga muy bien. Prefiero no hacerle rey hasta ahora. Aquí no tengo... ¿Puedes hacer algo además de Mario? Clau, revísate esto, mira. Revísate ese enlace. Ahí puedes ver todo lo que me he pasado en directo, ¿vale? Dejame poner algo de musiquita. Una musiquita por aquí. Una de mis favoritas. Una vez nos dijo que haría erótico con tanga y cosplay de... ¿Qué dices? ¡Tarara! ¡Qué buen servicio! ¡Tarara! ¡Ya cerito! Sí, ya me voy. Es verdad. Dijo que si le pagan más, te mandan dudas y baila en bolas. A Candy le gusta inventar muchas cosas sobre mí, pero bueno. Eso es verdad. Bueno, en ese enlace puedes ver los juegos que me he completado. Clau, si la de cualquiera que lo puede ver en ese enlace. ¿Vos qué he pasado aquí en directo? Me he pasado todos los celdas. Me he pasado todos los celdas. Y ahora estoy con Mario. Me pasaré algunos Mario en las tardes. Voy a jugar ahora el Nioh. El Nioh voy a jugar en las tardes. Venga. ¡Adiós, Capitán Kevin! ¡Adiós, Candy! ¡Adiós, Serenita! ¡Adiós, Clausila! De seguir así se gana mi sub, joven. Pues muchas gracias. Noobstastic también, hasta luego. Tom. El Urte también está por ahí. Bueno, pues hasta luego, guapetones. Y si eres una fiera. ¿Telda fan? ¿Telda fan? ¿Ha visto mis emotes? Hasta luego, Jones. Eres una fiera. Tú sí que eres una fiera, Jones. Hasta luego. Un besarte a todos. Gracias por acompañarme esta hermosa noche, de verdad. Muchísimas gracias. Os lo aprecio muchísimo siempre. Que dediquéis vuestro tiempo a pasarlo conmigo. ¡Nos vemos! Por cierto, aquí tengo miles y miles. Os lo presento siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lenita! ¡Hasta luego! Farmacid. Suena conmigo, cerido te lo imaginas y hoy toda envisa. Suena conmigo, cerido te lo imaginas y hoy tu envisas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por el beat, RacingPeace! ¡Es de la fiesta, ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias por el beat! ¡Besote, RacingPeace!